Hey, muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 50 de mi Harco Dragón ¿Cómo lo sé? Porque lo acabo de leer, otra forma no hay Ahora bien, aquí tengo que tener muchísimo cuidado Primero voy a quitar todas las telarañas, ¿por qué? Porque nos evitan la salida ¿Tendría que haberme traído una espada mejor? Lo sé Pero puedo perderla, así que por el momento no Voy a dejarme el teletransporte cerca, esto cerca ¿Por qué? Por si tenemos que prender la agüidad Recuerden que la última vez que bajamos aquí nos reventaron Estos son bloques de cuadro, son fiedra, obsidiana que me llevaría, pero no Voy a empezar entrando por el lugar que menos enemigos hay Que supongo que será este, si es este Vamos a romper y voy a rellenarlos de un montón de fuego, chicos A ver, creo que se fue para otro lado el tipo Si vienen por aquí, yo no tengo... No sé qué hay ahí Voy a empezar a tapear, ¿está bien? No tengo bloques para tapear, así que me voy a llevar un poco de esto que tenemos abajo de nuestros pies Que no tengo muy claro qué es Con este pico Ahí estamos, 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 ahí estamos Me acabo de llevar un bloque de no sé qué, pero bueno, esto es del mojis No lo necesitamos, nos llevamos todo esto Importante, cofres de aquí abajo, cualquiera, piedras, esto Muy bien, aquí, lo que di... Wow, eso es una ballesta Que me dio Wither el maldito Me dio Wither Me dio Wither Digo, disculpen que estoy hablando en voz baja que no me di cuenta Voy a tratar de darle con esto Quémate, quémense, quémense Uy, dan Wither, dan Wither, dan maldito Wither Tengo que ver cómo matar a estos tipos sin que me revienten a mí Vamos a matarlos con esta espada que tiene veneno Uy, la cantidad que son Y hay un esqueleto de Wither por aquí Hay uno que tiene un arco y es un esqueleto de Wither No me... Bueno, por lo menos parece ser que no me quitan tanta vida Por lo menos estos no me quitan tanta vida Voy a empezar a darles porque solo el que tiene la flecha me da con el esqueleto de Wither Me están empezando a poner nervioso Vamos a... Pensé que uno había traspasado Me sigue dando Wither Vamos a usar el arco Aquí se viene lo chungo Voy a empezar a darles con este arco que los voy a reventar Ahí va uno, ahí van Caigan, malditos, caigan Caigan, uy, ese tiene espinas Mueran, ese también tiene espinas Es que con armaduras encantadas se vienen los tipos No me lo puedo creer Por lo menos les estoy reventando Ahí estamos Ahí está, le voy a dar con la espada que va a ser mucho más fácil Miren la cantidad de vida que tienen y están soportando una espada con veneno No me lo puedo creer Voy a estar un buen rato así si no es con los prendo fuego Creo que voy a ir prendiendo el fuego y después voy a darles con esta espada Ahí estamos Ya aquí tenemos la combinación de medio a través de las rejas Esto va a ser chungo cuanto menos Vamos a darle con la espada Con la varita Y ahora con la espada Mientras se van muriendo Aquí es pensar con cabeza Hacer todo esto Vamos a darle así Muy bien Es decir que creo que estas partículas los traspasan Y puedo darles también a los de atrás Toma esto, toma esto Disculpen que no hago chistes en medio Ni nada por el estilo Pero sepan entender que Esto se está poniendo muy peleagudo Les estoy dando con lanzallamas Y los tipos no caen No caen, me cago en todo Ya no sé cuántos zombies he matado Pero bueno Pero bueno Esto era de esperarse Creo que necesito una espada mejor para matar a estos tipos Ahí está Uno menos Tiramos fuego Ahí estamos Hace de cuenta que estoy con un lanzallamas Creo que por lo menos los arqueros ya no están ¿Qué espada tiene este tipo? Tiene una sierra Tiene una motosierra El tipo está en la mano Y vienen más de atrás ¿Por qué? Porque esto no es normal Esto no es normal Esto no es normal Voy a En cuanto pueda voy a tapearlos Voy a tapear la parte que pueda tapear Obviamente Pero bueno Los bloques los tengo aquí El hueso lo voy a tirar Tengo una cantidad de cosas en el inventario ahora De los tipos que maté Ahí está Primera parte tapeada Ahí estamos Supuestamente ahora tendría que hacerme más fácil poder avanzar Nada, voy a avanzar ¿Cómo pasó una araña? Posiblemente de arriba haya venido Y me está envenenando Voy a comer Antes de morirme Que esto es muy mío Nada, esto va a ser avanzar de a poco Como siempre les digo Aquí en esta dungeon No puedo darme el lujo Pero sé que son potentus Los cofres de esta dungeon Voy a subir Porque están bajando arañas desde arriba Así que me voy a tapar Voy a hacer un tipo septinceptas Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde me he metido? Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Ya sé que Ver lo que les digo Arañas No me lo puedo creer No me lo puedo creer Arriba, abajo De todos lados Decí que tengo los teletransportes Porque si no Porque si no Amigos míos Esto sería Impossible Bueno Ahora Vamos a ir ganando territorio Esto lo voy a ir haciendo así Necesito Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Listo Ganado territorio Es hora de pasar Avanzar Como quien dice Como quien no tiene que querer la cosa Ponemos esto aquí Esto aquí Y avanzamos Así voy a ir avanzando No pienso hacer otra cosa Hay un Cosas de diamante Esto lo tiramos Esto lo tiramos Esto lo tiramos Ya sé que hay muy buenos encantamientos Y podría tratar de desencantarlos O cambiando por elementos Pero Hay una pala de hierro Una armadura Una cabeza de zombie Que me la voy a No la voy a tirar Esto lo tiro Esto lo tiro Miren la cantidad de cosas que hay aquí No es ni medio normal El lingote de hierro Me lo voy a quedar Esto lo voy a tirar El cerebro de zombie Me lo voy a quedar Esto lo voy a tirar Esto lo voy a tirar Las cuerdas las voy a tirar Y los huesos los voy a tirar Todo lo demás Masterpop Ponemos esto aquí Que se yo Ponemos antorchas Para evitar que se generen tantos Ahí estamos Y miren la cantidad que son Es que no es ni medio normal Ponemos Esto aquí Esto aquí Esto aquí Creo que el mod De la oscuridad perpetua No afecta tanto Desde que cambié La pack de texturas Esto es lava Ah no Infraladrillos O lava Infraladrillos Detrás No lo sé No lo sé Lo único que sé Es que miren Lo que hay saltando ahí Miren eso Es un festival De arañas robóticas Y Blaze atrás Me cago en todo Tendría que haber traído Protección contra el fuego Nada Nada Vamos a abrir Y a saludar Viene uno solo Lo cual Es bueno Vamos a tratar de darles Con el arco Uno solo Dije que venía Uno solo Vengan aquí Vengan aquí Que los voy a poner Más finos Ustedes Fino Fino Filipinos Mira tú Si Está el mod De la oscuridad Impenetrable Que no se diga más Que está Voy a darles con el arco Me cago en ¿Quién me está? ¿Quién? Un mini zombie Un mini Me está tirando a la lava No me lo puedo creer Es que tú eres El más inteligente del lugar ¿No? Acabo Creo que acabo de tirar algo Por siempre Con curiosidad ¿No? Acabo de tirar algo Me estoy quemando Estoy prendiendo Estoy en llamas Y no es estar Caliente exactamente Tiramos esto aquí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué estoy pensando? Agua Lava Vamos a quemarlos con lava Vamos a darles un poco De su propia medicina Por aquí tiene que haber lava En algún lado Creo que me la quede No No me la quede Pero ustedes Amigos míos Se prenden No Bueno Se prenden fuego Tengo que poder poner lava En algún lado Vamos a darles con esto Ahí estamos Zombie fuera Zombie fuera Zombie fuera Me cago Les estoy dando por una endija Chicos Es como What the fuck Ya no hay Ya no tengo posibilidad De ganar aquí Me estás diciendo ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Creo que es mejor Darles con el arco Que el arco este Si saca muchísima vida Es que No sé Que tienen Que tienen puesto ya Es que No sé Hay uno con casco Con espinas Y otro Uff 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 Disparo 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 Por favor Muéranse ya No me molesten más ¿Cuántos son? Ok Ok ¿Cuántos zombies había aquí metidos? Es que no he encontrado Ni un cofre Y me vas a decir Que van a seguir apareciendo No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Cuántos son? Y es que Me gustaría que haya Un mod de headshots Para poder darles En la cabeza Y que me cuente Tienes espinas Voy a tratar De infiltrarme La experiencia Me está empezando A tocar los pelendengues Creo que se quedaron Lagueados Un poquito Nada No hay forma De hacer que Voy a poner una antorcha Eso es Voy a poner Una antorcha Que deje la experiencia De molestar Por favor Por aquí No puedo avanzar La experiencia Me está tocando Un poquito Lo que son Los pelendengues Voy a cargar Esta varita Con el otro Con el otro Nodo Al alt Ahí estamos Bueno ¿Por qué la interfaz Es tan lenta? Vamos a ver Que hace esto De congelación Mira tú Una cosa de hielo En serio La experiencia Lo peor Que he visto En mi vida Vamos Estos tipos Me parece Que los puedo quemar Con lava A ver Si mira tú Mira tú Los puedo quemar Con lava Aquí Más de lo mismo Tengo que matar Estos tipos Como sea Para poder avanzar Si es que quiero avanzar Por aquí La experiencia Me está Empezando a volver Creo que Acaba de explotar Un creeper De aquel lado Así que no me explotó Todo el cozo Los tipos Se están quemando Con la lava Del otro lado Me está encantando Escucharlos Pero más allá De eso Creo que hay un hueco O el que explotó Ahí Dejó un hueco Pero Vamos Váyanse de aquí Malditas sean Malditos sean Toma Muere Muere Que armadura Llevas encima Que soportas Estos flechazos Me cago De dejar una bolsa Rara Y estos No van A dejar De molestar Hasta que yo avance Nada Voy a empezar A darles A darles duro Duro y parejo Duro y parejo Toma 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 ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo? Ahí estamos Necesito los bloques Rápido 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 No tengo bloques No tengo bloques Me cago en todo lo cagable Necesito bloques Pongo Pongo bloque Aquí Vamos a buscar bloques Necesito bloques Creo que voy a sacar Con este martillo Primera vez que uso este martillo Por favor no me dejes mal Hay tantos enemigos Que esto me va alagueado Ojo 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 que esto ya es otro level Me quedo con todo esto Hay cosas que tengo que tirar Obviamente Tiramos esto Los infraladrillos Me los quedo Esto lo tiro Esto lo tiro Y esto me lo quedo Listo A partir de acá Creo que estos De este lado Van a estar más finiquitados Que cuando deje de escuchar Que se están quemando Porque estos se siguen quemando Es que Estos enemigos Son de los que no hay Aguantan lo que no está escrito Toma 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 Llegar Ahí estamos Llegaron los últimos Dios que estos sean los últimos No me lo puedo creer 12 minutos Dándole Para avanzar ¿Cuánto? Sí 3 bloques He avanzado 3 bloques En 15 minutos No me lo puedo creer Nunca fui tan lento Vamos a darle con el agua Ahí van las bolas de Que leches 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 Esto explota Esto me hace explotar a mí Que no me lo puedo creer Ah no Es un creeper Que está de costado Ufff Ahí estamos Muéranse Muéranse Ahí tienes Ahí tienes Cómense todas mis flechas Maldita seas Maldito sean Y este tiene espinas Voy a comer un poquito de patatas O tiene una flecha Un arco y una flecha Y vamos Nadie lo empuja de costado No me lo puedo creer Si a mí me están empujando de costado Y ni los estoy tocando Ahí estamos Ahí está Mira Aumentaron el número Es que Es que parece que tengan un sembradío Ahí atrás de zombies No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tú mueres Muere Ahí tú 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 Ven aquí Ven aquí Ven aquí Me los tendría que empezar a enfrentar Miren Vamos a ser hombres Hombres de fe Hombres de honor Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Por qué estoy trabado? Porque esto es arena de almas Así que no puedo pasar por la arena de almas Me estás cachando Me estás cachando Me estás cachando Eh Vemos por acá Ahí estamos Pasamos Me quedo con toda esta porquería Y Me encantaría tapearlos Si no fuera porque Un creeper acaba de estallar Eh Aquí Se quedaron trabados No sé por qué Así que yo Los voy a tapear Amigos míos A mí no me molesten Aquí tiene que haber un cofre Por lo menos No hay cofre Pero Hay un spawn Que me lo voy a cargar Ahora mismo Este tipo de aquí abajo Le voy a dar con todo Con Tuti Esos que se quedaron trabados En la tela araña Y que no pueden avanzar por eso Los voy a matar Ah Sí claro No pueden avanzar por eso Ese spawn Lo voy a reventar Que no llego al spawn A ver si desde aquí llego Eh No No llego al spawn Sí Llegué al spawn Muy bien Muy bien Y los demás Eh Ustedes quédense ahí Si no me detectan por la lava Me parece excelente Tiramos esto Tiramos esto Tiramos esto Vemos si me ven No, no me ven Tiramos la carne de zombie Eh Algo más que pueda tirar Parece ser que no El pico este de acá abajo No sé qué hace aquí La asada esta No sé qué hace El hacha este Está de más Listo A ver Con las flechas Con las flechas Les voy a empezar a dar Desde aquí Voy a avanzar por este lado Se ve Esta bolsa Me interesa Esta cabeza de creeper También Por el momento Eh No sé si después serán chuscos Pero Esta zanahoria la tiro La roca la tiro Esto lo tiro Esto lo tiro La cabeza de creeper lo tiro Vamos a estar todo el episodio Aquí abajo Así que Eh Paciencia chicos Eh Que me dio Una nota de investigación vacía Muy bien Muy bien Eh Me parece excelente En realidad si me parece excelente Porque esas cosas después sirven para Para crafteos y otras cosas Vamos a romper esta obsidiana Que está molestando aquí En realidad podría avanzar Si se quito el cubo de lava Voy a quitar el cubo de lava Pero solo para avanzar Y voy a poner bloques rápido Del otro lado Me cago en la experiencia Que no me deja ver bien Ese tipo de ahí Estos dos tipos de acá Tienen que morir Tienen que morir Para que yo pueda avanzar Lo lamento chicos Pero son el Sacrificio del año Para mi Vamos a matar a este Tiene espinas Me cago en todo No me vaya a caer uno de encima Porque Ahora si Ahora si Tiene espinas el tipo Y ahí hay una araña Ve que venga la araña Ustedes no quieren caer Ahí estamos Me voy a refugiar aquí Cose de no caerme Ahí estamos Ahí estamos Muy bien Con espinas los dos Ven Ven Si si Tu camina por la lava amigo Muy bien A estos tipos los voy a reventar Creo que están viniendo Porque le pegue a su amigo Me voy a quedar con el Cubo de lava Y se los voy a poner Un poquito más arriba Un poquito más arriba Por si las moscas Ahí se van a prender fuego todos Dejamos que el cubo de lava actúe Vamos de costado Y el siguiente problema Es la araña de allá Muy bien Ahora solo tenemos que tapearlos ahí Cuando rompa esta obsidiana Ahí estamos Que no venga el tipo S Si que tenemos las telarañas Que los están reventando Por mi parte Pero mucho mejor así Esta obsidiana Se va a romper dos veces Porque hay un lag de la leche Por tantos enemigos Dando vuelta Pero bueno Pero bueno Es lo que hay Quitamos uno Quitamos el otro de obsidiana Vamos, vamos, vamos 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 Que te digo que vamos Vamos, vamos Ahí estamos Y ahora Paso Tapio Tapio Que esta Esta se viene hecho Ponemos bloque Bloque, bloque, bloque Esos tipos de ahí Que hagan lo que quieran A mi no me No me hacen ni mu Ponemos bloques aquí De ser posible Ahí estamos Me gustaría poner bloques En la parte de arriba Pero no puedo Por la lava en realidad Tengo que esperar Que se vaya esta lava Y aquí me da mal fario Aquí es donde la lío Vamos a ver si puedo subir Y poner bloques De aquel lado Ahí estamos Y por aquí No pasa nadie Me quedé sin bloques Pero por acá No pueden pasar Prácticamente Así que Me da lo mismo Nueva área Conquistada Chicos Un spawn roto Cosa que van a empezar A aparecer menos enemigos Pero por aquí No puedo avanzar ¿Por qué no puedo avanzar? Porque esto es una locura Si avanzo por aquí Las arañas de este lado Se están viniendo Cosa que no quiero Enemigos también Madre mía Madre mía Madre mía La que estoy liando Decí que hay lava ¿No? Decí que hay lava Y se están quemando La lava ahora es mi amiga Vamos a venir por aquí Y aquí Voy a antorchar Obviamente Porque Cuanto más antorchas La ley de Murphy O ley de quien sé yo No sé quién inventó Minecraft Eh... Notch La ley de Notch Dice que Supuestamente Amasa... ¡Leches es eso! Madre mía Madre mía Esto no es normal Esto no es normal Esto no es normal Esto no es normal No es normal Mastro No es normal Monstro No es normal 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 Con razón ¿Cómo no me va a dar lag? ¿Cómo no me va a dar lag? Ahí se quemen ustedes Todos ustedes ¿Cómo no me va a dar lag? ¿Cómo no me va a dar lag? Todos los que son ahí dentro ¿Cómo no me va a dar lag? Ahí se quemen todos ustedes Ahí se quemen Tomen Coman lava Coman lava Malditos Dios mío ¿Cómo no me va a dar lag? Mira los que son Mira los que son No me lo puedo creer De este lado tiene que haber Blaze Ahí estoy atacando Múltiples puntos a la vez Esto no lo puedo atravesar yo por el momento Aquí es meterme Uy, miren la cantidad de spawns que hay Aquí, bloques, bolas de slime No me lo puedo creer Un cofre, solo pido un cofre Un cofre o lo que sea que haya aquí dentro Las arañas se siguen quemando Creo que voy a avanzar por aquí Que parece el lugar más cómodo Con las arañas Y todo lo que me viene ahí No es ni medio normal Ok, no dije nada Yo no avanzo por ningún lado Ustedes quédense con su lugar Que eran felices hasta que llegué yo Todo lo que sea pasillos Como el lugar que están muriendo los de aquí detrás Me sirve Después, si no hay pasillos Hay un Blaze allá que se va a comer un par de huevos Las flechitas, me dijeron, me contaron, me comentaron Tiene espinas el Blaze Te cagas que tiene espinas el Blaze ¿Por qué tienes espinas el Blaze? No me lo puedo creer ¿Cómo tiene espinas un Blaze? Explíquenme ustedes ¿Quién le puso espinas un Blaze? Ah, y explota cuando muere Explota cuando muere No puede ser un... 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 Blaine normal Algo normal, dame Ahí estamos Un spawn menos Antorchas Tengo que poner... Eh... Arquero, 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 arquero Arquero, arquero muerto Arquero muerto Sombi muerto Esto ya no me gustó Porque queman Tienen fuego ahora los arqueros ¡Qué bien! ¡Qué bien! Oye ¡Qué bien! Déjenme acercar... Me largo Me largo, me largo, me largo, me largo Me largo, me largo Me largo, me largo Me largo, me largo Bloque, 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 bloque Bloque, bloque ¿Cómo tienen fuego los arqueros estos? Mátense entre ustedes un ratito Voy a buscar más bloques Eh... No sé qué hacer No sé qué hacer Si les estoy sincero Esto es impenetrable Esto es impenetrable Los primeros niveles de esta dungeon Eh... Muy bien Muy bien El segundo nivel Pasable Pasable Si vienes con Con tres amigos Dos 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 de lo que sé Pero esto Con el lag que me están causando los enemigos No es ni medio normal No es ni medio normal Me estoy llenando niveles de experiencia Eso sí, pero Pero esto no es normal Esto no es normal Esto no es normal Y siguen apareciendo Blaze Esto no es normal Esto no es normal Tú te mueres 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 Es que yo no puse un mod Para que sean tan fuertes Es que si yo hubiese puesto un mod Para que se fuesen tan fuertes Me vendría más preparado Miren, voy a tapear aquí Eh... Aquí no hay que tapear Aquí hay que tapear Ahí estamos No pueden pasar por aquí Aquí los tapio Te tapeo a ti 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 Aquí no hay más forma De que haya más nada Creo que hay un cofre En la parte superior No, ¿qué es esto? Un bloque de no sé qué Bien Un ala Un ala despejado Ahora Ahora bien Estos son mazmorras Estos son mazmorras ¿Qué significa que sean mazmorras? Y lo que tienen ahí Lo que tienen aquí Enormes recintos No sé No sé Pero El que haya hecho este mod Creo que tengo una calavera de esqueleto Si fuera del wither Me encantaría Me encantaría Vamos a citar la carne de sombre Obsidiana De sombre, ¿vieron? Ahora los sombrees se llaman sombrees Vamos a matar a este Ahí está Allá están los blaze Que me lanzan bolas de blaze Que casi no veo ¿Qué hay por allá? Déjame ver qué hay por allá No hay cofres No veo cofres Piensa, 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 piensa Agua para los blaze Necesito Voy a tratar de recorrer Por las Esto es una vara de blaze Me la llevo En realidad no sé por qué Pero bueno ¿Qué hay aquí? Acabo de recoger algo Escalones no quiero Bloques tendré que llevarme Pero infiedra no Roca tampoco Cuarto me voy a llevar Esto no es ni me Eh, titanium Aquí ya tienen que estar No Puedo Puedo seguir por aquí ¡Wey topal! ¡Wey topal! Lo llevo Uy Es que ¿Cómo? ¿De dónde saliste tú? ¿De dónde? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? ¿De dónde salieron estos dos? Tiene que haber un spawn por aquí Es que Otra forma no hay ¿Esto es una ballesta? No tengo bloques para ponerles Sí tengo bloques para ponerles Solo que no me había dado cuenta Creo que aquí hay un spawn Vamos a Tapear esto Que posiblemente haya un spawn Del otro lado Y no queremos que salgan de este lado Y voy a avanzar por aquí ¿Por qué? Porque soy miedoso No La verdad es que Lo más inteligente es avanzar por aquí No veo cofres Seguimos avanzando Seguimos avanzando Seguimos avanzando Seguimos avanzando Seguimos avanzando Seguimos avanzando Todo lo que podamos Vamos Esto es tierra Creo que lo de abajo es oro Si hay oro me lo llevo Mena de oro Muy bien Muy bien Autosmelt Por favor Autosmelt Ahí estamos Esperen que quitamos Yo que sé El bloque de carbón Lo quitamos Esto lo quitamos Esto lo quitamos La mena de oro La vamos a poner enseguida Las antorchas me las quedo La obsidiana le quito Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Esto lo paso aquí Un minutito Ponemos la mena de oro Me voy a quedar con el arco aquí Y picamos la mena de oro Con autosmelt Y voy a pasar un poco de cosas a la mochila Porque esto no es mi medio normal Ya lo que estoy haciendo Miren Estamos haciendo medio mina Medio exploración No se pueden quejar No se pueden quejar Ahora bien Yo Voy a quejar todo lo que pueda Con el creador de este mod Quien se le ocurre Hacer esta cosa Tan infinitamente mortal Es que no es mi medio normal Es que en otra mazmorra Yo entraría Boom Tres enemigos abajo Cuatro enemigos abajo Cinco enemigos abajo Que serían lo normal ¿Viste? Pero en este caso En este caso El que haya hecho esto Tiene mi más profundo Mi más profunda puteada Vamos 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 Más minas de De oro Es que hemos tomado Esto hay que venir a hacerlo con calma Chicos Esto hay que venir a hacerlo con calma Un día sí Otro día no Hay que jugarme la aquí Jugarme la aquí ¿Para qué? ¿Para qué? Si de aquí a la legua Me van a reventar Es que miren lo que hay del otro lado Una araña pequeña A esta me la birlo A este también me la birlo Voy a tratar de avanzar un poquito más Lo que he tenido es que no veo cofres Es que no hay forma de saber si Me están cachando O En serio no hay nada aquí Si no hay nada aquí Y es solo para cosas del nether No sé No sé Me lo voy a jugar aquí Por aquí Muy bien Gente quemándose Yo no tengo ningún problema Una araña quemándose en este caso Ahí vienen Ahí vienen Ustedes tienen que pasar por una barrera de lava Pero yo no veo blaze aquí Así que Si me permiten Yo los voy a hacer caer en la lava Vengan 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 Quien sea que ¡Tú no! ¿Tú cómo pasaste? ¿Tú? ¿Cómo pasaste tú? Hay un spawn de arañas arriba ¿No? ¿Es lo que presiento? ¿Es lo que creo y lo que presiento? Aquí hay una araña que se Prefiere quemarse la otra Muy bien ¿Qué hago? Tengo otro cubo de lava por aquí Ahí estamos Ahí estamos Vengan Si, si ustedes 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 Vengan 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 Comanse Toda mi lava es para ustedes Toda mi lava es para ustedes Vengan No, no, no No se vayan No se vayan Vengan para acá Vengan para acá Que no les va a pasar nada Como decía mi madre No te va a pasar nada Pasá que no te va a pasar nada Pasá y ya saben lo que pasaba Hay dos cofres ahí abajo Tapio Tapio, 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 tapio Aquí ya no me gustó No me gusta lo que está pasando aquí No me gusta Lejos, lejos Lejos de mí 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 Bien Cota de Maya Adiós Tú que tienes espinas Me va a costar un poquito más matarte Pero aquí se necesitan bloques Para matar a toda esta muchedumbre No se que te dijeron a ti Pero yo necesito los bloques Esto lo tengo que tapear Aquí viene la araña Que se apura para venir hacia mí Aquí hay otra araña Me cago en todo Se está poniendo chungo Nosotros ponemos lava Y se nos vuelve más fácil Vamos a poner los bloques Otra vez tú Otra vez tú Podrías irte hacia atrás Gracias Muere Ahí estamos Bloque 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 Ahí estamos Ahora tengo que poner bloques Todo por allá Vamos a usar el martillo Que tenemos nuevo Este hermoso martillo Marca deluxe La cantidad de mena de hierro Que hay acá Ahora La araña es Shabby El spawn de arañas Shabby tu spawn Querida No vengas No vengas Que acabo de ver tu spawn No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Por qué hay tanta araña Ahí acá? ¿Por qué hay tanta araña? Listo Vamos a matar el spawn Vamos a matar el spawn Vamos a matar Cosa sólida No se puede matar Bueno También son sólidos Las criaturas vivas Pero bueno Bajamos la infiedra Matamos a este Aquí abajo Uy Listo Ahora Me estoy quemando 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 No me voy a morir quemado ¿No? No me iría a morir quemado Yo ¿No? No 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 que te estoy viendo No que te estoy viendo No que te estoy viendo Y viene la otra araña Wither tengo ahora Por un esqueleto Debe de haber un esqueleto Wither que me acaba de tirar Con un arco y una flecha Chicos Estos no son normales Ya sé de dónde vienen Esos arqueros de Wither Ya sé de qué mod son Me cago en todo El Gannis El Gannis Vienen del Gannis ¿No? Vienen de parte del Gannis El Gannis Viejo amigo El Gannis Voy a poner bloque aquí Bloque aquí Bloque aquí Rápido Les acabo de hacer una pasare... Y el pasa la araña por abajo No me lo puedo creer Y esta araña tiene Wither ¿Desde cuándo la... Es un esqueleto el Wither Me cago en todo No pasen por favor No pasen más Tú quémate Quémense Quémense Váyanse Para atrás 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 Tú no Tú no Tú no Tú no Tú no Tú no Que eres del Wither Ah no Un esqueleto normal Menos mal Pero el de atrás es del Wither El de atrás es... Ay menos mal Eh... Uff Ahí como le estoy sufriendo Uff Madre mía Tendría que haber Acabo de Wither Acabo de haber lag Hay lag Hay lag Hay lag Mueran 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 Listo Tranquilizados Tranquilizados Y amaré a todos Eh... A ver A ver Tranquilo No pasa nada ¿Cuántos hay? Uno Uno que va a morir Ahora mismo Siguen saliendo Siguen saliendo No paran No paran No paran No paran Miren Esto es como el paso De las termópilas No sé Si vieron No sé si es de la película O lo habré leído En un libro de historia O lo habrá dicho mucho Vegetta en su tiempo Pero Esto es como el paso De las termópilas No me vayas a tirar A la lava Porque te reviento Te reviento Vuelvo Vuelvo de entre los muertos Y vengo a reventarte Solo a ti Solo a ti No me importan los demás Solo tú Solo tú y yo En una contienda Face to face Face to face No vengan tantos Al mismo tiempo Que acabo de decir Uno contra uno No me escucharon Uno contra uno Puedo Ahora cuando se me empieza A meter dos O cuatro O cinco O los que sean Miren Si los tiro ahí abajo No tengo problema No puedo poner Me estás cachando ¿No? ¿De dónde vienen? ¿De dónde? ¿De dónde está tirando? Es este el arquero Es este el arquero Que me empieza a disparar Desde no sé dónde Desde el Tichuilcán Desde el Tata Tantas arañas ¿Para qué? ¿Para qué tantas arañas? ¿Para qué me mandan tantas arañas? Si yo con una soy feliz Yo con una soy feliz Parecido con las mujeres Con una soy feliz Me cago en todo Pongo Bloque 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 Más bloques Por si las moscas Pero bueno Ahí está Solo queda poner el bloque De esa punta Que hay un zombie Abajo puede haber esqueleto Pero no me importa No me importa Venimos por atrás Venimos por atrás Ahí está Ahí está Esta parte la tapio Para que no venga más gente Por este lado Ahí está Ahí está La lava la quito Ahí estamos Esta parte la quito ¿Por qué hay una araña aquí Parada tan alegremente? ¿Por qué hay una araña aquí tan alegremente? Pasan por arriba ¿No? Que pasan por arriba Me cago en todo Y me quema Y me tira la lava Me tiro a la lava Me tiro a la lava Papi me tiro a la lava Me tiro a la lava No me lo puedo creer Cuanto más va a durar este sufrimiento Ya se termina el capítulo Así que me voy a volver a la casa Con un montón de cosas Bueno Un montón de cosas Es un decir ¿Viste? Roca Ahora viene la roca Es la época dorada de la roca Yo puse bloques aquí Para que deje de haber lava Y no deja de haber Este creo que viene más abajo la lava Ah no Ahí se cortó Creo que ahí se cortó la lava Igual Por si las moscas Otro bloque aquí No No, 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 no Sí, tú, sí Tú, 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 tú Quémate todo lo que quieras 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 Me estoy quemando yo en realidad Pero bueno Pero bueno Aquí con esta voz Me cago en la araña Me cago en la araña Esta me mata 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 Como recuperemos el aire Ahí estamos Muere, muere, muere Creo que me acaban de dar un Ahí están los cofres que quiero yo Es que no quiero que vengan más gente Ese es el tema Largo, 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 largo Largo, largo Ahí estamos Ahí estamos Yo no quiero que vengan más gente Así que este lo tapio Que yo ya olí lo que quería hacer Desde el zombie Desde la legua Ahora Necesito más bloques De lo que sea Tierra va a ser ahora Ponemos un bloque aquí Y listo Ahora supuestamente Yo tengo que poder llegar A los cofres de ahí abajo Si no hubiese tanta lava Que para que ponen tanta lava En una nether En una dungeon del nether En realidad es Es inteligente poner lava Pero bueno Nos quedamos con todos estos bloques Que me los llevo Nos tapeamos Y para tres Malditos ¡Blooo! Me cago en todo lo cagable Me cago en todo lo cagable Creo que vienen arañas de arriba No puede ser No puede ser Ponemos un bloque aquí Hay que ser inteligente Vamos a racionar los bloques Ahí estamos Ahora Segundo paso Verbe no matarnos Los enemigos no pueden pasar ya Vamos a comer Así nos resta la vida Y vamos a ir a buscar Los bloques que nos ganamos Y pueden pasar por ahí abajo Es que yo diría Que son más inteligentes cada día Son más inteligentes cada vez Ahora bien Tengo la ligera sorpecha De que me voy a arrepentir De esto tanto Tanto ¡Uff! ¡Bloque! ¡No! ¡Tú por atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Bloque! 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 ¡No pases! ¡No! ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Le doy a la M A la M dije Waypoints A la casa Ok Ahí estamos Ahí estamos Ah, miren Se queda el cofre Reparece Todos los niveles de experiencia Ok Ok Me estoy muriendo Me estoy muriendo por el hambre Que encima estaba más hambriento Ah, aparezco hambriento ahora Ah, porque este cofre Es lo que te piden Para volver a aparecer Y ven Todas mis cosas En un lugar módico Con un precio Opcional Los nodos ¿Ustedes me creen? ¿Me creen? Que el mod de... Eh... ¡Qué curioso! Eh... Eh... Les cuento una curiosidad El mod de Soundcraft No es completa... No es compatible con este mod Ni en lo más mínimo Que genial Eh... Uh-huh Uh-huh Eh... Toque de seda Todas mis cosas de vuelta Y... Eh... Acabo de perder Un nodo En realidad no es tan grave Porque iba a perderlo todo Tengo la duda De que habían en esos cofres Pero... Creo que hasta no tener un arma ¿Por qué tiene anteojos este... Zombie? Este esqueleto en realidad Bueno Ya saben que esa dungeon No podemos ir Hasta que estemos Mucho más chetados Nada, chicos Eh... Es lo... Esa es la conclusión Que hemos llevado Eh... Es para... Es para niños mayores Es para niños grandes Esa dungeon No sé... No sé si les digo Les digo la verdad No sé Cómo hacer esa dungeon Porque... Estamos 20 minutos Para poder pasar una parte Y ustedes se lo vieron Me duelen los oídos Porque tengo anteojos Y tengo los auriculares Así que voy a dejar Este episodio hasta acá Espero que les haya gustado Eh... A esa dungeon No se puede entrar O sea... Miren la armadura Que llevo Eh... En realidad Podría tener Una armadura mejor Creo que con una espada Del... Voy a ver una cosa Solo por... Por si las moscas El tema es que tenemos Dos más de White Opal Podríamos hacernos Una armadura de White Opal Y meterle todos los encantamientos Que tenemos para meterlas A las espadas Que en ese caso En ese caso Yo puedo meterle encantamientos A... No, a esta espada No se le puede meter encantamientos ¿O una flecha? No, tampoco Es que... No tengo ideas Se me han acabado todas las ideas Disculpen que le pegué al micrófono Eh... Dos veces Eh... Oh Voy a quedar con esto Se me han acabado las ideas Completamente Es que completamente Vamos Eh... Hay que seguir con los mods Eh... Se que no es Ni por asomo Ni mal de chetadura Que vamos a tener al final Pero... No se No se No se No se Como Como nos lo vamos a enfrentar Voy a fijarme si Si esto de aquí abajo Continuo cargando Son la una de la mañana Así que voy a terminar ahora Pero Estoy Buscando Si Alguna forma De ganar esa dungeon Ahora Pero vamos a tener que Hacer un impas Porque no No veo la forma yo De poder ganarles Vamos Creo que me estoy ingripando Y esto es malo Eh... Estuve hace mucho tiempo Al lado Yo me estaba agarrando Hasta sueño Eh... Voy a fijarme si esta cosa Termino de hacer Lo que tenía que hacer No Voy a hacer un par de Investigaciones Y termino Así que chicos Espero que les haya gustado Mucho este capítulo Le damos al Armorset Espero que les haya gustado Mucho este capítulo Y nos vemos En el siguiente capítulo De Eh... Mi hardcore dragon A ver si Vamos a continuar Obviamente con los mods Y viendo las cosas Pero esa dungeon Yo la quiero hacer Completa Solo que no No tengo el nivel Para hacerla No tengo el nivel Para hacerla Así que Nos vemos en el siguiente Episodio Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Buenos días Buenas noches